Hola chicos, buen día. Hoy es nuestra última clase de sexto grado de la segunda semana de actividades. Hoy es 8 de mayo del 2020. Y bueno chicos, esta clase va a ser un poquito corta. Voy a abordar otro tema para explicar alguna duda, pero vamos a continuar con el tema de sucesiones. El día de hoy vamos a iniciar con el libro de desafíos matemáticos. Prepárenos por favor su libro de la página 142 a la página 144. Y bien, quise abordar estas dos lecciones en esta clase porque ya para que terminemos con este tema de sucesiones. Recuerden chicos que en las clases pasadas les he explicado acerca que existen dos tipos de sucesiones, aritméticas y geométricas. Es importante que los identifiquen cada una de esas sucesiones. Y bien, vamos a iniciar con el libro. Está muy sencillo. Sencillo. Leemos en lección 67. Aquí le voy a poner lección 77. Incrementos rápidos. Antes que nada chicos, la fecha a su libro por favor. Para que acuérdense que me tienen que enviar su evidencia, aunque no se deje tarea de la actividad que ustedes realizaron en casitos. Bien, leemos en equipo chicos, juntos. Con base en las siguientes figuras, contesta lo que se pide. Considera comunidad de medida un cuadrado. Comunidad de medida un cuadrado. Fíjense chicos, aquí antes que continuamos, acuérdense. Vamos a recordar que cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado. Es L por L cuadrado. ¿Ok? Esta fórmula es para calcular el área de un cuadrado. Significa que voy a multiplicar este número por la misma cantidad que es la misma. Bien. Y entonces continuamos. Fíjense bien chicos. Tenemos tres figuras en nuestro ejercicio. Y acuérdense que yo numero una figura, la figura número dos, la figura número tres, la cuatro. Voy a seguir yo con la cinco. La seis. Vamos a sacar de una vez varias sucesiones. Inicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta la sucesión número siete. Y bien chicos. Dice cuál es la sucesión numérica que representa las áreas de los triángulos. Bien. Aquí, para que nosotros no contemos mitad y mitad, vamos a aplicar esta fórmula. Bien chicos. En el primer ejercicio vamos a calcular, lo vamos a hacer mental, el área del primer cuadrado. El área del primer cuadrado es un cuadrado. Entonces es un centímetro. Uno por uno, uno. Entre dos porque es la mitad del cuadrado. Entonces, el primer círculo es cero punto cinco. Repito. Fíjense bien cómo obtengo el primero. Tengo solamente... Perdón. Esta es la secuencia. Y el número de cuadrados que tengo aquí es uno. Aquí tengo cuatro. Aquí tengo cuántos cuadrados? Dieciséis. Y aquí tengo tres, seis, sesenta y cuatro cuadrados. ¿Ok chicos? Bien, entonces vamos a calcular cuál es el área de cada uno. Entonces aquí es uno, un cuadrado y multiplico uno por uno, uno. Entre dos porque es la mitad del cuadrado. Cero punto cinco. En la figura número dos, son cuatro cuadrados, cuatro por cuatro, dieciséis, la mitad. Perdón. Son cuatro, perdón, aquí son dos. Dos por dos, cuatro. Entre dos, dos. En la siguiente figura es ocho. Vamos a ir encontrando ya el patrón. Fíjense bien. ¿Qué seguiría aquí? Treinta y dos, ¿verdad? Mitad de sesenta y cuatro es treinta y dos. ¿Y cuál es el patrón? El patrón es multiplicar por dos. Si multiplico cero punto cinco por dos me da dos. Perdón, el patrón es cuatro. Cero punto cinco por cuatro me da dos. Dos por cuatro me da ocho. Ocho por cuatro me da treinta y dos. Treinta y dos por cuatro, ¿cuánto es chicos? Ciento veintiocho. Y así, ahora por cuatro, ocho por cuatro treinta y dos, llevamos tres. Cuatro por dos, ocho, y tres, once, llevo una. Cuatro por una, cuatro y una, quinientos doce. Y la siguiente es dos mil cuarenta y ocho, a multiplicarlo por cuatro. Y la octava, vamos a hacer una octava más. Nuestro patrón es multiplicar por cuatro. Cuatro por ocho, treinta y dos, llevamos tres. Cuatro por cuatro, dieciséis. Y tres, diecinueve. Llevo una. Cuatro por cero, cero. Y una, uno. Y cuatro por dos, ocho. Ocho mil ciento noventa y dos. Fíjense chicos, como yo ya fui sacando el patrón de cómo van ahí los cuadrados, la sucesión. Entonces, la sucesión dice, ¿cuál es la sucesión numérica que representa el área de los triángulos? Únicamente tenemos cuatro. Entonces, la respuesta del inciso A, el primero es cero punto cinco, el segundo es dos, el tercero es ocho, y el que sigue es treinta y dos. Porque únicamente tengo ahí representadas cuatro figuras, ¿ok? Aquí, perdón chicos, aquí en esta parte vamos a, como les estoy diciendo, cómo obtener de acuerdo al área del cuadrado. El primer cuadrado tiene uno por uno, uno, mitad, cero punto cinco. Aquí, en el segundo cuadrado tiene dos de cada lado, dos cuadritos de cada lado. Entonces, aquí multiplico dos por dos, cuatro entre dos, dos. El siguiente, la figura número tres, tengo cuatro cuadritos por lado, cuatro por cuatro, dieciséis entre dos, ocho. La siguiente figura tengo, dos, cuatro, seis, ocho, ocho cuadrados de cada lado. Entonces, aplicando la fórmula, ocho por ocho son sesenta y cuatro, entre dos me da treinta y dos. ¿Ok? Así que pensé y creí que aquí no había sido tan claro, puesto que les dije que aplicaran esta fórmula. A lo mejor no era necesario, pero es importante que retomemos este conocimiento. ¿Ok? Y a lo mejor ustedes sí encontraron el patrón de esta manera, pero tenemos que entender que aquí estamos aplicando una fórmula de cuadrado. Porque ahí tenemos un cuadrado partido a la mitad. Y repito, aplicamos la fórmula de acuerdo al número de cuadros por lado. Aquí tengo ocho cuadros por cada lado, aplicando la fórmula son ocho por ocho, sesenta y cuatro, entre dos, treinta y dos. ¿Ok, chicos? Y entonces obtuvimos hasta la cuarta sucesión, que es hasta el cuarto figura del cuadrado. Y sus números, la sucesión numérica es cero punto cinco, dos, ocho y treinta y dos. Ok, chicos, copian y continuamos con el inciso B. ¿Ya está el inciso A, chicos? Voy con el inciso B. Bien, chicos, continuamos con el inciso B. ¿Cuál sería el área de los triángulos de las figuras seis, siete y ocho? Pues aquí ya los tenemos, chicos, seis, siete y ocho. Ya nada más es pasarlo aquí. Por eso quise que completáramos la sucesión inicial. Entonces sería ciento veintiocho. En la quinta sería ciento veintiocho. Quinientos doce. Dos mil cuarenta y ocho y ocho mil ciento noventa y dos. Quiero nada más es pasar estos números al inciso B, porque ya obtuvimos la sucesión con el patrón, que es multiplicar por cuatro. Ok, chicos, está muy sencillo. A ver, ahora, bueno, ahorita les pregunto qué tipo de sucesión. Bien, pasamos a la siguiente página. Vamos, ya está, chicos, voy a ir borrando. Acuérdense, ustedes en la parte de su libro, en un costado, puede ser en el costado de esta parte de la hoja. Yo tengo copia, chicos, de este lado pueden poner su sucesión. Lo que yo puse aquí, ustedes lo pueden poner de manera horizontal para que sepan de dónde se obtiene la sucesión. Ok, bien, pasamos así al siguiente ejercicio de la siguiente página. Bien, y dice, consideren el número de lados, leemos entre todos, consideren el número de lados de las figuras para completar la sucesión que representa el número de lados de las primeras cinco figuras. ¿Cómo voy a saber el patrón? Perdón, ¿cómo voy a hacer la sucesión? A través del patrón. Entonces, este es el ejercicio número dos. Bien, chicos, tengo la figura número uno, la figura número dos, la tres, quiero la cuatro, cinco y la figura seis. ¿Ok? Vamos a hacer todas estas. A ver, déjenme un poquito más entrar. Figura uno, figura dos, figura tres, figura cuatro, figura cinco, figura seis. Bien, en la primera figura, ¿cuántas, este, cuántos lados tiene la primera figura, chicos? A ver, cuenten, muy sencillo, ahí está muy fácil. Son tres. ¿Ok? Tres lados, porque es lo que vamos a ir obteniendo, dice. Consideren el número de lados de la figura para completar la sucesión. Entonces, la figura uno tiene tres lados. Cuenten, la figura dos, ¿cuántos lados tiene, chicos? Doce, ¿verdad? Y los dejo que cuenten la siguiente figura, la número tres. Cuenten, ¿cuántos lados tiene? Y bueno, les voy a ir ayudando. En la figura tres, al contarlos, tiene 48 lados. Sin problema, podemos nosotros observar cuál es el patrón para seguir indicando qué número de lados van a tener las siguientes figuras. A ver, chicos, aquí obtengo tres sumando para doce o multiplicando. Multiplicando, ¿verdad, chicos? Cuatro. Tres por dos, perdón, tres por cuatro, doce. No sé qué me pasa con el doce. Tres por cuatro, doce. Doce por cuatro, cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho por cuatro son ocho por cuatro, treinta y dos. Dos, llevamos tres, cuatro por cuatro, dieciséis, y una de diecinueve, ciento noventa y dos. La siguiente figura es por cuatro. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por nueve, treinta y seis. Llevamos tres, cuatro por una, cuatro. Y tres, siete. Porque me está pidiendo hasta la quinta figura, setecientos sesenta y ocho. Entonces, la sucesión son cuatro, tres, doce, cuarenta y ocho, ciento noventa y dos, y setecientos sesenta y ocho. ¿Ok, chicos? Es lo mismo que aquí arriba. Es lo mismo. Como vayan ustedes poniendo el número de lados, ¿sale? Es todo lado, esos son los números que llevo. Entonces, ¿cuál fue? Aquí necesito que anoten qué patrón fue el que estuvieron siguiendo. Patrón es por cuatro. ¿Ok? Bien sencillo. Solo multiplicamos por cuatro. ¿Bien? Anotan, chicos. Esto es muy sencillo. Pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio número tres. La siguiente figura representa una sucesión de cuadrados. Escriban los números que representan las primeras diez medidas de los lados de los cuadrados. Fíjense lo que me está aquí. Subrayen la palabra lados de los cuadrados. Escriban la sucesión numérica que representan las primeras diez medidas de los lados de los cuadrados. Entonces, la sucesión va a ser en cuanto a los lados. Y en la primera figura tenemos uno. A ver, aquí voy a poner la figura número uno. 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 Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Ok? Diez figuras. Bueno, no vamos a hacer las figuras. Vamos a encontrar la sucesión. Entonces, ¿cuál es la medida del lado de la primera figura? Es uno. Número de lados es uno. ¿Ok? En la primera tengo que son tres, seis, doce, veinticuatro y cuarenta y ocho. ¿Ya se fijaron, chicos? Las medidas. Vamos a encontrar las medidas de cada una de las figuras. Entonces, ¿cómo obtuve de tres a seis? ¿Cómo lo obtuve? Multiplicando por dos, ¿verdad? Entonces, mi primer cuadro, mi primer cuadrado, la medida de cada lado son tres. Entonces, mi segundo cuadrado, la medida de cada lado mide seis. Mi tercer cuadrado, la medida de cada lado mide doce. La figura cuatro, cada lado mide veinticuatro. La figura cinco, cada lado mide cuarenta y ocho. ¿Cómo lo fui obteniendo? Chicos, está muy fácil. ¿Cuál es el patrón? Observen. Cuarenta y ocho por dos, ¿verdad? Entonces, en patrones, multiplicar por dos. Tres por dos, seis. Repito. La medida de mi primer cuadrado mide tres centímetros de cada lado. Tres por dos, seis. Seis por dos, doce. Doce por dos, veinticuatro. Veinticuatro por dos, cuarenta y ocho. Hagámoslo mental, chicos. Cuarenta y ocho por dos. Cuánto es, chicos, noventa y seis. Noventa y seis por dos son, el noventa y noventa, ciento ochenta, ciento noventa y dos. El doble de ciento noventa y dos multiplicado por dos son, trescientos ochenta y cuatro. Trescientos ochenta y cuatro por dos son, ocho, dieciséis, setecientos sesenta, ocho. Y la medida, siete por ocho por dos, dieciséis, sete, llevo una. Seis por dos, doce, llevo una. Trece, llevo una. Dos por siete, catorce, llevo una. Quince. Mil quinientos treinta y seis. Aquí se divide, ¿ok? Entonces, estos números que tengo aquí los voy a poner como la sucesión. Mi sucesión es tres, seis, doce, veinticuatro, cuarenta y ocho, noventa y seis, ciento dos, trescientos ochenta y cuatro, setecientos sesenta y ocho y mil quinientos treinta y seis. Esa es la sucesión porque seguí el patrón multiplicando por doce. Ok, chicos, y pasamos al siguiente ejercicio. Es el inciso B. Este es el ejercicio A, del número tres. Bien, borro, vamos con el siguiente ejercicio. Es importante que noten el patrón, ¿ok? Entonces, vamos ahora con el ejercicio B. Las siguientes sucesiones corresponden a las áreas de las regiones sombreadas de los cuadrados, o sea, del mismo ejercicio del anterior. ¿Cuáles son los términos que faltan? Ah, pues vamos a hacer igual que en el primer ejercicio. Vamos a dividir entre dos, lado por lado, entre dos. Ok, fíjense bien, entonces, ¿se acuerdan que en la figura número uno, en la figura número uno, cada lado, ¿cuánto medía, chicos? En la figura uno, cada lado medía tres. Y vuelvo a aplicar mi fórmula, lado por lado, a veces igual a las dos, dos, lado. Y entonces, en la primera figura, cada lado mide tres. Y entonces, multiplicamos en la primera, tres por tres, entre dos. ¿Cuánto es, chicos? Tres por tres, nueve. Entre dos, cuatro punto cinco. ¿Ok? En la figura número dos, acuérdense, observen arriba, ¿cuánto mide cada lado? Seis, ¿verdad? Entonces, en la doce, seis por seis, entre dos. Lo hacemos mental. Seis por seis, treinta y seis. Entre dos, dieciocho. ¿Ok? Siguiente, en la figura número tres, cada lado medía dos. Doce por doce, entre dos. Y me da setenta dos. Ustedes vayan haciendo sus operaciones, chicos. ¿Ok? En la siguiente figura, es veinticuatro. Cada lado medía veinticuatro. Veinticuatro por veinticuatro, entre dos. Al realizar la operación, me da mil ciento cincuenta y dos. Y ustedes van a terminar los dos siguientes. ¿Cuál es la medida del siguiente? Era, es cuarenta y ocho, ¿verdad? Entonces, multiplican cuarenta y ocho por cuarenta y ocho, y lo dividen entre dos. Y la última, la sexta, noventa y seis por noventa y seis, entre dos. Acuérdense, van a aplicar la medida de cada lado de la figura anterior. Aquí se los puse. Figura número uno, en cada lado tres por tres, porque estoy aplicando el área, entre dos. Cuatro punto cinco. El segundo cuadrado, cada lado, mide seis, seis por seis, entre dos. ¿Por qué entre dos? No se aplica esta fórmula entre dos. Entre dos es porque es la mitad del cuadrado. Por eso estamos dividiendo entre dos. Y entonces, termina en esa sucesión, chicos, y también se queda de actividad de casa la página ciento cuarenta y cuatro. Entonces, aquí estos dos quedan como terminada. Y la página ciento cuarenta y cuatro es la que se queda como actividad de casa. ¿Por qué hay que estar haciendo dibujitos, chicos? Les sugiero, como las clases pasadas, no lo dejen. Si quieren, terminando la clase, continúen con el ejercicio. Para terminar, solamente es de retroalimentación. Los dos ejercicios del inciso B y la página ciento cuarenta y cuatro, chicos. Y entonces, esto es lo de la actividad de desafíos matemáticos. Vamos a trabajar realizando una división con decimal en el numerador, en el divisor y en el dividendo para terminar la clase, chicos. Como una actividad de retroalimentación de ese tema. ¿Ok? ¿Copian, por favor? ¿Ya está, chicos? Continúo. En su libreta, abre su libreta y vamos a trabajar. Bueno, chicos, una división con en donde tenga decimal en el divisor y en el dividendo. ¿Ok? Para hacer un recordatorio. Bien, chicos. Y así, cada clase voy recordando algo y ahí les explico. Recuerden, chicos, que cuando tengo decimal en el divisor, no puedo dividir. Entonces, lo tacho y cuento del punto hacia la casita las cifras que tengo. Del punto hacia la casita tengo una sola cifra. ¿Ok? O tengo un solo número decimal. Entonces, tacho el punto que está en el dividendo y recorro una cifra. ¿Por qué una cifra? Porque solo tengo una cifra aquí después del punto. Ya, lo subí el punto y ya divido de manera normal. ¿Cuánto, cuánto, cuántas veces cabe 28 en el 43? No cabe, ¿verdad? Ah, perdón, sí, sí cabe. No, chicos, ahora sí. 28 en el 43, ¿cuántas veces cabe? Una vez. Porque si fuera por 2, sería 56. Yo sé que ustedes ya se lo hacen mental. Y recuerden, 1 por 8, 8. Para llegar a 13, 5. Esas operaciones ustedes las tienen que ya hacer de manera rápida, chicos. 1 por 2, 2. Y le sumo el que puse aquí, 3. Para 4, 1. Bajo el número 1. Ahora tengo que multiplicar 28 porque me da 151. Y yo ya les enseñé este truco también. Tomo la primera cifra y tomo las dos primeras. 2, ¿por qué me dará 15? Por 7, ¿verdad? Ah, a ver. A ver si es cierto que 28 por 7 me da 151. 7 por 8, vuelvo a repetir. Esa es una estrategia, chicos. Para no estar 28 por 2, 28 por 3. 2, ¿por qué me da 15? Por 7 aproximadamente. 7 por 8, 56. 6, perdón, 56. 7 por 2, 14. Y 5, 19. Se pasa. 28 por 6. 6 por 8, 48. Llevamos 4, 12, 16. También se pasa. Es 28 por 5. 5 por 8, 40. Llevamos 4. 5 por 2, 10. Efectivamente toca a 5. 5 por, me da 140. Para 151 sobran 11. Bajo el número 1. 111, ya tengo aquí varias multiplicaciones. Voy a hacerlo por 3, 24. Llevamos 2. 3 por 2, 6, 84. 4, 112. 112. Toca a 3. 3 por 8, 24. Para 31, 9. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Perdón, 7. 24, para 31, 7. 3 por 2, 6. Y 3, 9. Para 11, 12. Acuérdense que siempre debe de salir menos el residuo que el divisor. Y bajo el número 4. 274. Aquí me falta, ¿verdad? Por 7, 196. Entonces, a ver, por 9. 18, 25. Toca a 9. 9 por 8, 72. Para 74, 2. 9 por 2, 18. Y 7 que llevo, 18, 25. Para 27, 12. Y fíjense bien, como el residuo tiene que salir menos que divisor. ¿Ya se fijaban, chicos, todo esto? Ustedes lo tienen que hacer en un costadito de su boca para saber cuánto toca a cada número. Y así es como se mueve el punto decimal del divisor hacia el dividendo. Ok, chicos. Bien, la clase del día de hoy se termina. Porque ediciones ya hicieron lucha de pareja. Les deseo un muy bonito fin de semana. Felicidades a todas las mamitas que estamos en clase. Pero que nos va a llegar el momento en que te podemos festejar. Que se la pase y muy bonito. Felicidades, mamitas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!